La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Tomados de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Tomados de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo a mi mano pondré la suya e iré con él. Tomados de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? Tomados de la mano con Jesús yo voy, te sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde va? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, presentemos nuestras súplicas e intenciones a Dios. Pidamos por las intenciones del Santo Padre y el Papa Francisco, también las intenciones de nuestro Obispo Diosesano, con señor Mario Moronta, también de nuestro Obispo Auxiliar, con señor Juan Alberto Ayala. Por las intenciones de todos los que nos acompañan y siguen a través de Radio Natividad y sus redes sociales. Vamos a pedir por el descanso eterno del Padre Stephen Carney, por todos los que han dejado sus intenciones en nuestras redes sociales. En acción de gracias por el cumpleaños de Lesbia Prada, también por José Elías Romero Vivas, por la salud y el aumento de la fe de Gladys Escalante, por todas nuestras intenciones que tenemos ahora en nuestro corazón, en nuestra mente, y presentamos también por intercesión, de la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nosotros celebramos este sábado, pedimos por las intenciones también de nuestros hermanos sacerdotes redentoristas. Este 27 de junio también se celebra en Venezuela, el Día del Periodista, por eso pedimos por quienes ejercen esta profesión, para que Dios les bendiga, les ilumine, les acompañe en el ejercicio de su profesión, anunciando la verdad, la caridad y la justicia. Y para participar dignamente de estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén clama al Señor con toda el alma. Lectura del Libro de las Lamentaciones El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al Rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sion. Y han echado ceniza en la cabeza. Y sean vestidos de sallal. Humillan su cabeza hasta la tierra, las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños le preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas como heridos en las plazas de la ciudad. Y expiran en brazos de sus madres. Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados. Para evitarte así el cautiverio. Y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con toda el alma. Gime, Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso. Que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides, Señor. No te olvides, Señor. De nosotros. No te olvides, Señor. De nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor. No te olvides, Señor. De nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza. Con martillos y mazos destrozaron todas las puertas. Prendieron fuego a tu santuario. Derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor. No te olvides, Señor. De nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor. Pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor. De nosotros. No te olvides, Señor. De nosotros. Dichosa eres María, Madre del Salvador. Pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Dichosa eres María, Madre del Salvador. Pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento, se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Entonces, la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Ahí se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el reino de Dios al que Jesús nos invita con su palabra, es un reino que debemos vivir desde ya en nuestro peregrinar. Debemos vivir desde ya en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. En medio de nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Donde suplicamos a Dios que esté siempre con nosotros, que nos acompañe. Como hemos dicho con el Salmo responsorial, no te olvides Señor de nosotros. Es una súplica que le vamos siempre a Dios pidiendo al Señor que nos socorra su amor. Y este día particularmente lo hacemos pidiéndolo, recordando a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Dice el Concilio Vaticano II que la Madre de Dios cuida de sus hermanos, de los hermanos de su Hijo. Jesús cuida de los hermanos de Jesús, los que peregrinamos aún. Y estamos en medio de nuestras dificultades, en nuestro camino. Queremos ser auxiliados, queremos ser alcanzados por la misericordia de Dios. Como nos lo recuerda también el Papa Francisco hace algunos días que ha colocado una nueva letanía. El rezo del Santo Rosario, el auxilio, la ayuda para los migrantes que son peregrinos. Para todos que somos peregrinos. Madre de esperanza que siempre esperamos el amor de la Virgen María. Madre de misericordia. A ella le imploramos hoy, a la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Que su Hijo no se olvide nunca de nosotros. Ella que siempre nos acompaña, nos lleve al encuentro de Jesús. Un encuentro que desde la fe nos va a permitir crecer cristianamente. Y también encontrar gracia, la gracia de Jesús en nuestras peticiones, en nuestros anhelos, en nuestras necesidades. Como hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo, como este centurión romano, oficial romano, se acercó a Jesús. Para pedirle que sanara a uno de sus soldados que estaba enfermo. Y la respuesta de Jesús fue que, quería curarlo. Voy a curarlo. Fue a socorrerlo. Fue a atenderlo. Quería darle la salud. Pero además de esto, el oficial romano dio una muestra de gran fe. Un hombre de gran fe que luego Jesús también admiró. Exaltó, exaltó, ya que aquel hombre reconoció que no era digno de que Jesús entrara a su casa. Donde estaba el soldado, el que iba a ser curado. Y por eso le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta reconocer. Que no somos dignos del Señor. Pero tanto Dios es misericordioso que en el amor con su Hijo Jesucristo, en su misericordia, va a nuestro encuentro. Con los sacramentos, con su palabra, que es de manera especial lo que Jesús hoy nos recuerda. El Evangelio de Mateo nos recuerda la eficacia de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Como aquel centurión, aquel oficial romano le ha dicho. No soy digno de que entres en mi casa. Pero con que digas una palabra, quedará sano. La palabra de Dios que tiene el poder para sanar. La palabra de Dios que nos conduce y nos fortalece a que vivamos ese reino. Anunciado por Jesús y vivido en la medida en que nosotros nos adentramos. Profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la aceptamos en su gran poder para cambiar nuestra vida. Para sanarme, como ha sanado a este soldado romano. O como luego también sanó a la suegra de Pedro que estaba en cama. O como luego dice la palabra, expulsó a muchos de los endemoniados, de los demonios con su palabra. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a los enfermos. La eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuánto valor damos nosotros a la palabra de Dios? Debemos preguntarnos este día. Durante este tiempo de la cuarentena, de la pandemia. Que desde nuestros templos, a través de los medios de comunicación. Hemos valorado y hemos impulsado el valor de la palabra de Dios. Para que podamos adentrarnos y tener una comunión muy especial con Jesús. A través de la lectura de la palabra. De la meditación de la palabra. De la puesta en práctica de la palabra de Dios. Debemos preguntarnos cuánto valoramos la palabra de Dios. No solamente por estos 100 días que hemos vivido de cuarentena. Más de 100 días y hemos tenido contacto directo con la palabra de Dios. Tal vez algunos. Otros seguramente no han descubierto el poder de la palabra. Para profundizar en esa comunión. Para hacer esa comunión espiritual. Escuchando la palabra de Dios. Y reconociendo de que. No somos dignos. De que el Señor entre en nuestra casa. Pero con una palabra suya. Bastará para sanarme. Como decimos también. En la celebración de la Eucaristía. La palabra de Dios que nos libera. La palabra de Dios que nos sana a todos nosotros. Durante este tiempo debemos rogar al Señor. Para que su palabra también actúe en nuestros corazones. Para que su palabra nos guíe. Así se cumplió dice el Evangelio. Lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades. Y cargó con nuestros dolores. Durante este tiempo. El Señor Jesús. Nos invita a escuchar sus palabras. Pero también escucha nuestras súplicas. Sabe cuáles son nuestras necesidades. Y también. Cuando tenemos fe. Cuando nos acercamos con fe. Al Señor. También como hemos escuchado. En el Evangelio. Del viernes. De aquel hombre leproso. Que se acercó a Dios. A Jesús. Para decirle. Señor si quieres puedes sanar. Una acción. Una oración. Que hace desde la fe. O como. El. Oficial romano. Que escuchamos hoy en el Evangelio. Que hemos proclamado. Señor. Tengo en mi casa un criado. Ven a sanarlo. Porque lo hicieron con fe. Nosotros también estamos invitados. A que hagamos nuestra súplica. Con fe. La respuesta de Jesús en el Evangelio. Es si voy a curarte. Si quiero sanarte. Al soldado. Le dijo. Si voy a curarlo. Y efectivamente. Le dijo. Ve. Que se cumpla. Como lo has creído. Con cuanta fe. Creemos nosotros. En lo que pedimos. Al Señor. Con cuanta fe. Nosotros. Suplicamos al Señor. Por nuestras necesidades. Y cuanto creemos realmente. Que Él. Actúa. En nuestro favor. Con su palabra. Porque creemos. En la acción. De su palabra. Pues hoy estamos invitados. A que. Valoremos la palabra de Dios. A que hagamos una comunión. Espiritual. Verdadera. Con Jesús. A través de su palabra. A que creamos profundamente. Lo que Jesús nos dice. En su palabra. Y también lo que nosotros suplicamos. En nuestras oraciones. Porque Él nos dice. También. Que se cumpla. Lo que has creído. Si creemos en Dios. En el poder de su palabra. Actuará en nosotros. Y lo hace también. A través de la Santísima Virgen María. A través de la Virgen María. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Que atiende nuestras súplicas. Para auxiliarnos. Para guiarnos. Para llevarnos. Al encuentro de Él. De Jesús. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos. Selevemos con fervor. Nuestras súplicas. A Dios Padre. Misericordioso. Vamos a pedir. Por el Papa. Los Obispos. Los Sacerdotes. Para que ejerzan fielmente. Su Ministerio. Roguemos al Señor. Por toda la familia humana. Para que goce abundantemente. De su divina bondad. Para que por el poder de su palabra. Nos libere el Señor. De nuestras enfermedades corporales. Y espirituales. Roguemos al Señor. Que lo pedimos Señor. Por todos los gobernantes. Para que sean siempre asistidos. Por la sabiduría. Y fortaleza divina. En la búsqueda del bien común. Roguemos al Señor. Que lo pedimos Señor. Por todos los que estamos. Participando de esta Eucaristía. A través de Radio Natividad. Y participamos en la fe. Y en la caridad. Para que demos con nuestra vida. Un firme testimonio. De unión a Cristo. Roguemos al Señor. Que lo pedimos Señor. En este día del periodista. En Venezuela. Pedimos por quienes ejercen. Esta profesión. Para que guiados por el Espíritu de Dios. Anuncien la verdad. La justicia. Y la caridad. Roguemos al Señor. Que lo pedimos Señor. Escucha Señor benignamente. Nuestras súplicas. Y concédenos lo que te pedimos. Con humildad. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor. La promesa y el perdón. Y en el vino y el pan. Su corazón. Y en su mesa hay amor. La promesa y el perdón. Y en el vino y el pan. Su corazón. Cuando Señor a tu voz. Llega en silencio a mí. Mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás. Me siento junto a mí. A coger mi vida y mi oración. Acepta. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en su mesa hay amor. La promesa y el perdón. Y en el vino y el pan. Su corazón. Y en su mesa hay amor. La promesa y el perdón. Y en el vino y el pan. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de bondad que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito. Para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre sino que la consagró. Nos libre de nuestras culpas y haga secta a ti nuestra ablación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria. En la Maternidad de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo. Por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad. Hizo brillar sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles. Y todos los coros celestiales. Celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces. Cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra. De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Dios. Amén. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Amén. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús te entrego. Nos unimos a la comunión espiritual de quienes han participado en la Eucaristía a través de la radio, reconociendo la presencia de Jesús en la Eucaristía, diciéndole al Señor, creo en ti Señor Jesús en tu presencia real en el sacramento eucarístico, creo en ti Señor Señor Jesús en tu presencia en el sacramento del altar, pero también en tu palabra y no pudiendo recibirte sacramentalmente en este momento, ilumíname con tu Santo Espíritu para que en mi corazón, en mi mente y en mis acciones de testimonio de ti, de mi comunión contigo, de mi cercanía, de esta comunión espiritual. Coloco en tus manos Señor Jesús mis necesidades, nuestras enfermedades, nuestras tristezas y dolores, nuestras alegrías y proyectos, las intenciones de tu pueblo. Si quieres Señor puedes curarme, si quieres Señor puedes purificarme, pero Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, por eso te doy gracias por la palabra que anuncias cada día, a través de Radio Natividad, la que puedo contemplar en la Sagrada Escritura, la que me alimenta y me fortalece. Concédenos Señor la gracia que te pedimos, líbranos Señor de todo mal, de todo peligro, que tu palabra actúe en nosotros, en nuestros corazones, que podamos escucharla. Que podamos albergarla en nuestro corazón, que podamos colocarla en práctica cada día. Gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Señor, al recibir el Sacramento Celestial, en esta festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevamos nuestra súplica a Jesús, el Santo Cristo de la Grita, implorando que nos libere de esta pandemia. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos a ti, o Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad. Pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra, tu amantísimo corazón. Y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y vallas andinos, y el reflejo de tu luz extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti, con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas, da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos y en la circunstancia que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. También suplicamos a la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por los casi 150 hermanos nuestros en el Táchira que están contagiados por el COVID-19, para que Dios les conceda una pronta salud, recuperación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Amén. 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 Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.